Música Bueno amigos, acá estamos, Laguna del Monte Vamos a ver a ver si comemos un asadito acá con los amigos Vinimos con una pareja de amigos, que son familia ya para mi Estamos como siempre con la indumentaria de Pescador Camisetas Así que quiero agradecerle a Pescador por confiar en el canal Cualquier cosita yo les voy a estar dejando en la descripción de este video Y en el primer comentario, todos los datos, por si se quieren hacer su remera de pesca Tanto para grupos de pesca, canales de Youtube, agrupaciones de pesca Son personalizadas, o le hicieron lo que ustedes quieran Así que eso lo consultan con Fernando Que es el contacto que les voy a estar dejando en el primer comentario Y en la descripción del video Así que bueno muchachos, vamos a ver que pasa Seguimos Bueno gente, vamos a mojarrear un ratito A ver si tenemos suerte por lo menos con la mojarra Porque está la verdad muy muy tranquilo Ahí tengo una, ahí tengo una Cada vez si pica Mojarrita, por lo menos una mojarrita en todo el día amigos Vamos a devolverla, la única captura del día eh Qué cosa Es así la pesca muchachos Una mojarrita en todo el día Pero acá estamos firmes Vamos a seguir a ver que onda Vamos a poner en la mejor como siempre Y disfrutar de esto que nos gusta tanto Así que vamos a seguir amigos Vamos a recordar viejas épocas con el mojarrero Bueno acá no sé, mi amigo calculó para cuatro Pero eran cuatro o cuatro mil amigo Y encima mirá lo que llegue corte La picada Y que tenemos una picadita ahí Parece que se le fue un cero a mi amigo acá con el cálculo Pero bueno, vamos a comer A ver donde anda Elfi, vamos a ver cómo está Elfi A ver dónde está la reina ¿Dónde está la reina de padrino? Hey, hola Delfi Hola Delfi, está durmiendo, está mosca Delfi Bueno gente, vamos a ir a ver si Tenemos suerte El día espectacular Bastante viento Pero muy muy lindo Hasta ahora cero captura Vamos a ver qué pasa Bueno loco, acá tenemos asado de enemigos Terrible Tenemos un poquito de todo Chori, chinchulines, riñones, vacíos Así que bueno, vamos a comer tranquilos Y seguimos Vamos a hacer un tirito también con mojarra salada Ya tenemos una caña con hombril en el agua Acá tenemos las mojarras saladas de carnadas peque De mi amigo Nau También les voy a estar dejando todos los datos En la descripción del video Y en el primer comentario Por si quieren comprarle carnada Él tiene carnada, harinados, líneas Tiene un montón de variedad de carnadas Así que nada, yo voy a estar dejando todos sus datos Y ustedes se contactan con él Segunda mojarrita muchachos Qué divertido que es esto Cómo me gusta la mojarria Vamos a volverla y seguimos jugando con esto Hermosa mojarra Vamos Amigos, acá seguimos Laguna del Monte Por ahora el pique Viene pero re tranquilo la verdad No pudimos pinchar nada Nadie está sacando nada No sé qué pasa Pero bueno Hoy no es nuestro día Se ve Pero acá vamos a seguir metiéndole Ganas como siempre Estamos en el Camping Air 14 Del sindicato de camioneros Pero puede entrar cualquiera Así que yo les voy a estar dejando Toda la información En la descripción de este video Y en el primer comentario Para los que quieran venir Vamos a ir gente A ver si pescamos algo más Va, por lo menos algo Bueno muchachos Pasemos los nenes de 5 años Acá estamos Con la mojarrita Seguimos mojarriando nomás El resto No pasa nada Vamos a seguir muchachos Vamos a ver qué pasa Todavía nos queda un rato más Así que bueno Seguimos Nos vemos otro día Como vas pato Espectacular No pasa nada Recién Salimos a probar en el kayak Pero tampoco hubo Hubo suerte Así que bueno amigos Vamos a seguir pescando A ver si les podemos mostrar Una captura Subtitulado por Jnkoil